Muy buenas a todos, ya tenemos el año para esta semana en Reviviendo Eurovisión. Y esta vez me lo he expuesto muy fácil, lo tengo que decir, vengo muy contento porque no he tenido que sumar puntos y ahora explicaré por qué. El próximo domingo tocaba la década de los 60, había tres años para elegir, y tanto en la encuesta que hago en el directo como en la parte de comunidad de YouTube como en Twitter ha ganado el mismo año, con lo cual, bueno, estaba todo decantado a un año en concreto, y ese año es 1963, es el festival que vamos a revivir el próximo domingo. Se celebró en Londres, aunque al año anterior el 62 ganó Francia, pero bueno, en aquella época bailaban un poquito los países todavía. ¿Quién ganó en el año 63? Pues fue Dinamarca con el matrimonio Ingman y su canción, que a mí me encanta, Danse Vise. Pero no lo tuvo fácil porque solamente a dos puntos de diferencia en esa segunda posición estuvo Suiza, que por aquella época era un país muy potente en Eurovisión, y se lo puso un poquito complicado, yo creo que puede estar emocionante, pero bueno, al final ganaron ellos. Que incluso hay gente por ahí que habla de posibilidad de votos raros con respecto a Dinamarca, a esa victoria, no sé qué, no sé cuándo, bueno, ya veremos, ya analizaremos. En el caso de España, pues estuvimos representados por José Guardiola y su canción Algo Prodigioso. No quedó muy bien, quedó en la posición 12, con solo dos puntos, pero bueno, por lo menos nos libramos del cero que tuvieron cuatro países, eso sí. Como siempre en la caja de inscripción os dejo los enlaces, por un lado, para poder participar en la votación, es decir, ese formulario de Google para que depositéis vuestros puntos, 12, 10, 8, 7, así como en el sistema de Eurovisión, en el sistema actual, porque en aquella época, en el 63, se votaba de otra forma, pero no lo vamos a hacer, evidentemente. Y tenemos que tener en cuenta que solamente podéis votar hasta el sábado a las 23.59 horas centrales europeas. A partir de las 12 ya es domingo y no se contabiliza en más puntos, así que atentos porque tenéis mucho tiempo, desde hoy martes hasta el sábado, completo, para poder votar cuando queráis. Son solamente 16 países, con lo cual es fácil. Y también tenéis ese link en la caja de descripción para ver el festival al completo, que dura como una horita y media, os pongo la retransmisión de la BBC, porque el festival se hizo en Londres, con lo cual lo más lógico es ver directamente la de la BBC. Y ya está, como digo, solamente es una horita y media, yo creo que es fácil de ver. Y el domingo, como siempre, a las 5 de la tarde, a la central europea, pues vendremos para debatir, analizar, hablar de cada canción y después votar entre todos nuestro ganador. Si será el mismo, es decir, será de nuevo Dinamarca, os cogeremos otra canción. Todo puede ocurrir. Nada más, os dejo esa iniciativa, esa cita para el domingo a las 5 de la tarde, y me gustaría saber si conocéis canciones de este año, si os gusta la ganadora, si creéis que va a volver a ganar sin ningún problema, todo lo que queráis, lo podéis comentar. Si os ha gustado el vídeo, podéis darle a like y suscribiros al canal. Nos seguimos viendo, como siempre aquí, en Randoms Fame Vlog. ¡Gracias! ¡Gracias!